¡Vamos! 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 No te vayas conmigo Y en el último día no nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en sentos tus manos Esta noche no voy a robarte Esta noche no voy a robarte Qué difícil tratar de olvidarte Aunque sienta que ya no me quieras Ya también Se han dejado los años Se han dejado los mismos errores Otra vez al lugar con que extraño Y al llorar por los mismos dolores Tómate esta botella contigo Y en el último día no nos vas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te quiera avergonzar Sentirías sin querer No pensamos No te agaches mi cabeza de frente Simplemente la mano nos damos Y después que pulmure la gente Soñando los años Siempre caen con los mismos errores Otra vez al lugar con que extraño Y al llorar por los mismos dolores Y en el último treo Y en el último treo nos vamos A ver esto es de A ver esto es de